Es un gusto que me acompañen en una emisión más de noticias LPG, soy Asti Dávalos y estas son las noticias más importantes de este jueves. Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, confirmó que en las últimas horas detuvieron a tres personas que supuestamente amenazaron al diputado de Ghana, Guillermo Gallegos. Entre los detenidos está un miembro de la policía y dos trabajadores de la Asamblea Legislativa. El jefe policial explicó que las capturas fueron realizadas producto de una investigación que se originó luego de la denuncia del diputado. La amenaza habría ocurrido a mediados del año 2018. Cotto detalló que las investigaciones de momento solo arrojan las supuestas amenazas contra el diputado de Ghana, por lo que no quiso adelantar si los involucrados tenían un plan para cometer un atentado directo contra gallegos. El Ministerio del Medio Ambiente informó sobre las últimas lluvias que han afectado a El Salvador y destacó que, a pesar de ellas, el invierno aún no ha comenzado de forma oficial. Quiero insistir que no hemos iniciado el periodo lluvioso o lo que se conoce como invierno. Lo que tenemos ahora es un sistema, una vaguada que nos está dejando lluvias significativas en el país. Es además una vaguada que va de forma lenta transitando por el territorio nacional y nos está dejando lluvias, sobre todo en la zona central y occidental del país. Hemos tenido lluvias los días anteriores. Vamos a tener lluvias este día y probablemente el día de mañana, cuando ya veamos pasar esta vaguada. Pero eso no significa que estamos iniciando ya con el periodo lluvioso. Las autoridades además detallaron que entre 2018 y 2019 se han registrado reducciones importantes en los ríos y mantos acuíferos subterráneos del país. Estamos ante un déficit de agua que lo hemos tenido durante todos estos años y para lo cual es necesario tomar las medidas para cada uno de los sectores. Esto tiene implicaciones, tiene implicaciones para el abastecimiento de agua potable, sin duda. Las necesidades de riego que tendrán los agricultores, sobre todo en la zona oriental y para central del país. Y entonces vamos a ver otra vez una competencia por tener agua de estos ríos que están reduciendo sus caudales. Y vamos a ver otra vez, como lo vimos este año, tramos de ríos secos y problemas en las comunidades. Y Napol también destacó que nadie del nuevo gobierno se ha reunido con ellos y que es algo que les preocupa, pero aclaró que tienen todos los documentos necesarios para que en las nuevas autoridades no comiencen de cero y se ofreció para ayudar en todo lo que sea necesario. Las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional se reunieron con los miembros de la Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa para discutir los recientes ataques contra soldados. La diputada de Arena, Patricia Valdivieso, solicitó a la Asamblea que reforme la Ley de Control y Regulación de Armas para que los miembros de instituciones de seguridad puedan portar armas en zonas de veda. Hasta la fecha han sido asesinados 12 soldados y 18 policías a nivel nacional. Y las autoridades aseguran que los agentes se encontraban en desventaja al momento de los ataques, ya que la mayoría estaba de licencia. El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional arrestar al opositor Leopoldo López, quien se encuentra desde el 30 de abril en la Embajada de España. El líder opositor acudió a la sede consular en la capital venezolana tras el fracaso del alzamiento militar que encabezó Juan Guaidó. El juzgado capitalino acordó el arresto de López por violar la medida de arresto domiciliario que tenía desde hace dos años. Tras el alzamiento militar del martes, el opositor dijo a la prensa que fue liberado por militares y policías rebeldes. López fue arrestado en 2014 por dirigir una protesta y fue condenado a 14 años de prisión. En 2017, el Tribunal Supremo ordenó que López culminara su pena en arresto domiciliar. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana, como siempre, con más información. Hasta luego.